Imagínate ganar 7 dólares gratis cada 60 segundos y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo Así que bien vamos a ir rápidamente con este método que es muy nuevo En si no lo he mencionado anteriormente en este canal y pienso que cualquier persona podría hacer este método Incluso es un método que funciona en todo el mundo, si es un método global que funciona en absolutamente todos los países Y en si vamos a ganar con este método la criptomoneda de Dogecoin Si esta es la criptomoneda que vamos a ganar Ahora una vez que tu ganes esta criptomoneda de Dogecoin puedes cambiarlos por dólares americanos O seguir manteniendo con esta criptomoneda, eso ya va a depender de ti Ahora yo me encuentro aquí en CoinMarketCap y por aquí abajo estamos en la gráfica Ese es el valor que tiene ahora mismo Dogecoin Tu puedes venderlo ahora mismo o simplemente seguir almacenando y cuando valga más venderlo cuando valga más Ahora bien, si dice Jesús ¿Dónde yo puedo cambiar mis Dogecoin que gané? Bien, tu vas a cambiarlo aquí en Binance, puedes ir acá a Binance, puedes ir aquí a Coinbase, puedes ir a WhoHobby, puedes ir a Gate.io Y simplemente vas a mandar las monedas que ganemos, vas a mandar tu Dogecoin Y los puedes cambiar por UST que son dólares americanos Bien, tu los puedes cambiar o puedes mantenerte con la criptomoneda de Dogecoin Eso ya va a depender de ti Ahora bien, vamos a ir con este método Y recuerda que este método es 100% gratuito Si, no vamos a invertir absolutamente nada Es un método 100% gratis Ahora bien, la web que vamos a utilizar es esta Este es el sitio web que vamos a utilizar para generar los ingresos Simplemente vamos a colocar aquí nuestra billetera Y le vas a dar clic aquí en afirmar Pero bien, antes de seguir Te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte Y activen las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, ahora vamos a seguir con este increíble método Que es justamente con este sitio web Y si dice Jesús, ¿Cómo yo entro a este sitio web? Bien, para ingresar a este sitio web simplemente vas a buscar así Doge.fauzet.com Bien, una vez que tú hayas hecho ese agujero y hayas ingresado a USRL Vas a ver acá, esta es la página principal Yo ahora mismo me encuentro en la parte superior izquierda Y como puedes ver tienes varias secciones Tienes la sección de juegos Tienes la sección de intercambios Tienes la sección de grifos Entre otros más Ahora bien, tú le vas a dar clic acá En lo que es grifos vas a ingresar a lo que es FaucetPay Y si dice Jesús, ¿Cómo sí FaucetPay? Bien, es muy sencillo Simplemente vas a ingresar a faucetpay.io Si esta es la URL Vas a crear acá y aquí te vas a crear tu cuenta Y si dice Jesús, ¿Por qué me voy a crear una cuenta acá? Bien, porque aquí vamos a cobrarnos dinero Sí, aquí vamos a recibir Bien, como ves acá dice billetera de micropagos y plataforma de ganancias Simplemente le das clic aquí en inscribirse En este botón celeste o bueno azul Ahí le vas a dar un clic Y una vez que tú le des un clic ahí Vas a crear acá Y aquí te vas a registrar El registro es completamente gratis Como cualquier otro registro Muy sencillo Bien, una vez que estás registrado Ya estarás muy cerca a generar los ingresos Bien, recuerda que en esta parte En la sección, en la parte superior izquierda Tienes varias secciones de juegos No como vimos juegos Puedes jugar y ganar dinero Tienes aquí los intercambios Donde se encuentra Dogecoin En Binance Entre otros más Tienes lo que son los grifos Tienes incluso lo que son PTC Tienes lo que es minería Tienes incluso lo que es Staking Sí, con este sitio Tienes muchas, muchas formas de ganancia Puedes ganar por muchas formas Mira, tienes varias formas de ganancia Que puedes usar Para ganar esta criptomunera de Dogecoin Ahora bien, quiero que veas Esta parte de acá, mira Tú puedes compartir este enlace Y ganar una comisión de referencia Del 10% Sí, tú puedes compartir Tu enlace de referencia Compartirlo con un amigo Un familiar Foros por internet Grupos de Facebook Compartirlo Y cuando alguien gane dinero Con este método Con este sitio web Tú vas a ganar el 10% Esto quiere decir Que si tu amigo gana 1000 dólares Tú vas a ganar el 10% Que serían 100 dólares Por simplemente Haberlo compartido Tu enlace Como puedes ver Es un método muy sencillo Simplemente compartir Tu enlace de referencia Ahora bien Tenga en cuenta Esta parte de acá Si necesitas una dirección De Dogecoin Consigue una en Binance Sí, en Binance Puedes conseguirlo Simplemente va a ser acá Binance Ahora mismo yo me encuentro Aquí en Binance Y puedes descargar incluso La aplicación Lo puedes encontrar aquí En Play Store Y lo que llega acá Está Play Store Y lo puedes encontrar En App Store también Simplemente te lo voy a descargar Recuerda que así lo encuentras En Play Store Bueno en App Store Y así lo encuentras En Play Store Bien, una vez que tú tengas Tu cuenta ya de Binance Ya creado tu dirección Que te debo de Coin Puedes darle clic acá Dice PTC Te vas a la sección En la parte superior izquierda Le das clic aquí en PTC Y le das clic aquí En Coin Tipli Ahí le vas a dar un clic Bien, una vez que tú le des Un clic en esa sección Vas a sacar acá Y acá como puedes ver Dice Más de 7 millones de dólares pagados Gana Bitcoin gratis Sí, aquí vas a poder ganar Bitcoins totalmente gratis Y en este sitio web Ya ha pagado Más de 7 millones de dólares A sus usuarios Vamos aquí a Trustpilot Y como puedes ver Aquí en Trustpilot Tiene una muy buena calificación Tiene una calificación De 4.3 estrellas Esto quiere decir Que la gran mayoría De personas le gusta Este sitio web Porque genera ingresos De una forma muy, muy sencilla Ahora bien Si dices ¿Cómo así? Bien, ese es el primer paso El primer paso Nos vamos a escribir Vas a crear una nueva cuenta Y vas a iniciar sección Para comenzar Ahora, tú vas a ganar Estas monedas de Bitcoin Por jugar juegos Sí, vas a jugar juegos móviles Y de escritorios Para ganar recompensas de monedas Puedes jugarlo En tu computador de escritorio O puedes jugar En tu teléfono móvil Y por eso vas a ganar Dogecoins gratis Bien, puedes realizar tareas Sí, completa tareas Para subir de nivel Y ganar puntos de recompensas Esas son las formas Que tú tienes Para generar ingresos Con este sitio web Sí, para ganar los Dogecoins Ahora bien Tú además puedes hacer ofertas Sí, puedes hacer ofertas Completas ofertas rápidas Para ganar aún más Bitcoin Cada día Ahora tú puedes compartir Tu opinión Vas a completar encuestas Todos los días Para ganar miles de monedas Y puedes incluso ver videos Y por eso vas a ganar más dinero Por simplemente ver videos Como puede ser Es un método muy sencillo De ganar dinero acá en internet Con esta página Que ahora mismo te lo acabo de mostrar Es decir Estos son todos los usuarios Que tiene Esta página ya tiene Más de 2 millones de usuarios Sí, tiene exactamente 2 millones 713 mil 526 usuarios Y han reclamado dinero 135 millones 379 mil 821 veces Como puede ser Estas personas Esas son las cantidades De personas totales Que hay en esta página Ya ganando dinero Y esas son las cantidades De veces que han reclamado Su dinero Como puede ser Es mucho, mucho más La cantidad De personas que hay Esto quiere decir Que estas personas Han reclamado Muchas veces ya su dinero Muchas veces ya han cobrado En este sitio web Así que bien Recuerda Tú lo que vas a hacer Es ir acá Vas a copiar tu dirección De DoggyCoin Muy importante Que tengas tu dirección Simplemente la vas a copiar Recuerda DoggyCoin En la red DoggyCoin Bien Simplemente vas a copiar tu dirección Una vez que tengas tu dirección Listo Vamos a regresar En la primera parte Que estamos En esta primera parte Vas a pegar aquí Tu dirección Una vez que tú la hayas pegado Le vas a dar clic aquí En informar Muy importante Que tú le des un clic ahí Ahora recuerda Que tú le das un clic En informar Y una vez que tú le des clic En informar Te va a aparecer esto Si Te va a aparecer un CAPTCHAB Simplemente le das clic aquí En no soy un robot Y vas a llenar el CAPTCHAB Y una vez que tú hayas llenado El CAPTCHAB Te va a aparecer esto Es como una especie De otro CAPTCHAB Si como puedes ver Acá hice paso dos dedos ¿No? Aquí dice Por favor Haz clic en el Antibot Bien Si dice Jesús ¿Dónde voy a marcar clic? ¿Qué tengo que hacer? Bien Presta mucha atención Que esto es clave Si tú haces esto mal No vas a recibir tu dinero Bien Vas a ver varias cosas raras Si como puedes ver Te sale como Por ejemplo 00ZL0L Bien Un poco raro Ahora tienes que resolver Este CAPTCHAB Si tú lo resolves De la manera correcta Te va a ir muy bien Pero si lo haces De la forma incorrecta No vas a poder ganar dinero Así que presta mucha atención A esa sección A esta parte de acá Mira Esto justamente Para verificar Que no eres un bot Y tienes que hacerlo De la manera correcta Para que la página Verifique que no eres un bot Así que presta mucha atención Si aquí te dice Por ejemplo 00Z Tú vas a marcar La opción La primera La parte que dice acá La de la izquierda Esta primera opción La vas a marcar En este caso La que más aparece ¿Cuál sería? Este 002 Tú marcarías este Luego de marcar Este casilla Se te va a ir Y vas a marcar La otra casilla La siguiente ¿Qué sigue de este? Sigue L O L ¿No? ¿Cuál es la que más aparece? Esta opción 101 Marcas esta Luego ¿Cuál es la que más aparece? Z00 200 Marcarías esta opción Y luego el último Es 5 Que digas 0 S0 ¿No? Sería 0 5 0 Bueno esta Es como una especie de captcha Para verificar que eres un humano Y el humano lo va a hacer bien Un robot se va a equivocar Sí Pero un humano lo va a hacer bien Como puede ser muy sencillo Simplemente marcas esta primera opción Este primero Luego este Luego sería este Y luego este Ahora recuerda que este es un captcha Que al mismo ha salido A ti te puede aparecer Otro tipo de captcha Simplemente recuerda hacerlo Muy bien O sea Es similar Puede ser que no te aparezca exactamente El mismo número Sí Pero es similar Como puede ser similar Mira 00Z Es igual Prácticamente similar a 002 Así que simplemente Miren que se apareció Y dale click Y una vez que tu hayas resolvido Este captcha De la manera correcta Listo Vas a estar generando los ingresos Se te va a colocar aquí Simplemente le vas a dar click Aquí en click Y listo Vas a recibir tu dinero Pero recuerda que vas a recibirlo Cada hora Cada hora vas a poder cobrar tu dinero Una vez que tu le das click En click Va a comenzar a trabajar Sí va a comenzar a trabajar Y cada minuto que esté pasando Vas a estar generando ingresos Pero una vez que pase Una hora recién Vas a poder cobrar A tu billetera Sí Pero no nos vamos a quedar Solo ahí Si tú dices que eso Entonces solo metió En esa página No Vamos a optimizar Nuestros ingresos Y para optimizar También vas a colocar Aquí tu billetera Sí Aquí lo vas a colocar Simplemente vas a dirigirte acá Vas aquí a tu billetera Le das click aquí En copiar Una vez que tu le das click Aquí en copiar Recuerda que con este método Ya hemos generado ingresos Cada hora Vamos a cobrar nuestro dinero Y aquí también Vamos a generar más ganancias Simplemente vas a poner tu billetera Le das click en soy humano Igualmente Y le das click en dame doy coins Igualmente vamos a generar ingresos Con este sitio Pero recuerda que aquí Tú vas a cobrar tu dinero En 3 horas Sí Vas a estar trabajando Y vas a estar generando ingresos Cada minuto Pero una vez que pasen 3 horas Recién va a llegar el pago A tu billetera de doy coin Así que eso tenlo presente Ahora bien Yo te recomiendo que implementes Los dos métodos Ya que uno Vas a cobrar por hora Y en este Aquí vas a cobrar por 3 horas Y si dice Jesús Y el nombre de esta página ¿Cuál es de esta última página? Bien Simplemente vas a buscar en Google Así es como lo usa la página principal Simplemente vas a buscar DogeFawcett.com Este es el sitio Y aquí vamos a dar Varios doy coins Totalmente gratis Es el segundo sitio Porque te estoy mostrando Que vas a cobrar Cada 3 horas Recuerda que si Nos vamos a demorar más En cobrar en ese sitio web El primero Vas a cobrar más rápido Pero igual te lo nombro Para que lo complementes Y puedas optimizar Muchos más tus ingresos Y puedas ganar mucho más Que el común de las personas Y bien hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si dice Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien hasta acá fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente